Sé que guardas mi sabor Sé que aún me llevas dentro Sé que no apartas de ti Esos mejores momentos Sé que no pasas frío Cuando llegan los inviernos Sé que pasas en tu alma Del calor a escalofrío Sé que mi sabor está Dentro de tus pensamientos Sé que ese sabor se queda En esas noches de esperar Que se revuelven tus sábanas Y sé que hasta tiembla la almohada Y sé que en las noches de calor Siempre despiertas mojada El sabor que te ha quedado El sabor de dicha y llanto Dicha por quererme tanto Dicha de amor embriagado Dicha de amor 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 Embriagado Dicha de amor Dicha de amor Nada que pueda romper nuestra primavera.